Las ideas de nuevo gobierno siguen impactando al territorio, esta vez con presencia del gobernador de Nariño Camilo Romero y el liderazgo de la Dirección Administrativa de Turismo, se llevó a cabo el lanzamiento de Experiencia Nariño. Un esfuerzo de la gobernación del departamento con nuestra Dirección de Turismo y nuestro pilar fundamental que es Economía Colaborativa al lado de Innovación Social, de Gobierno Abierto, pero esto no sería nada sin el apoyo de la ciudadanía, primero de la comunidad, de 11 municipios que son quienes se han vinculado en primera instancia a este ejercicio piloto que consiste básicamente en que ciudadanos se inscriben y hay tres categorías de enseñar, de innovar, de colaborar para llegar a la comunidad y la comunidad le brinda la alimentación, el hospedaje para que podamos hacer un ejercicio más allá del dinero, que tengamos que ver es con cómo profundizamos los ejercicios de turismo en nuestro departamento. Este ejercicio sinónimo de Economía Colaborativa, uno de los pilares del gobierno departamental, permitirá el intercambio de saberes entre viajeros y comunidades de 11 municipios que tienen potencial turístico. Experiencia Nariño, un turismo en economía colaborativa, un turismo que no necesita recursos de por medio, sino la voluntad, las ganas de colaborar, las ganas de ir y conocer y recorrer este departamento grande por sus comunidades, grande por su riqueza natural y porque es su gente la que hace viva esa naturaleza, esa cultura, esas playas. Entonces este es precisamente el lanzamiento de Experiencia Nariño. Las y los nariñenses que estén interesados en formar parte de este maravilloso proceso que es único en el país, podrán tener mayor información en la página web turismo.nariño.gob.co. Con la exposición Semillas del Sur, el equipo de viajeros de Cátedra Futuro dio a conocer los avances del trabajo desarrollado hasta el momento en diversos municipios de Nariño. El proyecto de Cátedra Futuro inició con un trabajo piloto en la Florida, Cumball y Acuanquer. A principios de este año se aplicó en Barbacoas y El Charco y ahora los viajeros intervinieron en Aldana y Pupiales. Bueno, nosotros hicimos una convocatoria en octubre del año pasado. Se inscribieron ciertas instituciones con ayuda de la Secretaría de Educación de CISNA y el equipo de Cátedra Futuro. Se logró escoger dos municipios de cada zona. Terminamos en el Charco y Barbacoas, lo cual la exposición fue hace dos meses y apenas llegamos de lo que es Aldana y Pupiales. Hasta el momento más de 772 estudiantes y 446 docentes han hecho parte de las actividades que buscan generar nuevos saberes y competencias en los niños y niñas nariñenses. Ahora el turno será para los municipios del Tambo y Nariño. El Ministerio del Interior a través del Decreto 1032 designó al Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías de esa cartera, Horacio Guerrero García, como Gobernador ad hoc de Nariño para el municipio de Ipiales. Este proceso administrativo es adoptado por la Nación en virtud de la decisión transparente y garantista del gobernador titular de Nariño, elegido por la ciudadanía Camilo Romero Galeano, de declararse impedido desde la primera semana de su administración en enero de 2016 para adelantar actuaciones administrativas referentes a Ipiales, en razón de su parentesco consanguíneo en primer grado con el alcalde de este municipio, Ricardo Romero Sánchez. Nariño recibió el noveno encuentro de turismo comunitario, durante el cual se desarrolló una agenda académica con expertos nacionales y extranjeros de Argentina, Costa Rica, Perú y Bolivia, quienes dieron a conocer experiencias exitosas en el tema. Me llevo hermosa experiencia, veo que hay distintas comunidades muy organizadas ya prestando servicios turísticos, de manera asociativa, colectiva, así que en ese sentido siento que estamos muy alineados y seguimos trabajando y apostando para ir generando redes a nivel de Latinoamérica. Los exponentes, las comunidades que hemos tenido la experiencia de conocer han sido muy enriquecedoras para nosotros, así que yo me voy muy contento y siempre he comprometido a compartir esta experiencia en la red argentina. Durante el evento que fue apoyado por la Dirección Administrativa de Turismo de Nariño, se dio a conocer la nueva red de turismo comunitario en Colombia, con la que se pretende articular las diversas iniciativas existentes en el territorio nacional en aras de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de este modelo de turismo que ha tomado relevancia en las diferentes regiones del país. Esa importancia que nos da a nosotros para dar a conocer a Nariño como destino turístico, ¿qué más que las experiencias que se viven en nuestro departamento lo que nos haga conocer? Nosotros somos naturaleza, nosotros somos cultura, sol y playa, pero ¿quién hace qué vivos esos atractivos muestra gente? Música 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 Música